Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Reimus y Sitch Amigos, como ya sabéis, cuando anunciaron o presentaron la nueva temporada llamada Dread Factor Hicieron un trailer, nos mostraron un trailer de la historia, del lore de Reimus y Sitch Vale, como ya sabéis, estamos haciendo, bueno, hicimos como tal la historia de Reimus y Sitch en un solo vídeo Realmente resumimos la historia desde el 2015 hasta el 2022, vale Ahora voy a preparar ya la segunda parte donde, bueno, donde viene el trágico final Que, bueno, no voy a desvelar para muchos por si no lo han visto, que, bueno, no sé dónde está metido si no lo han visto, la verdad Pero bueno, amigos, tenemos nuevo trailer de, en este caso, de Fenrir Y por qué Fenrir conoce a Reimus y de qué lo conoce y por qué es tan guapo Fenrir y tan loco a la vez, vale Vamos a salir, amigos, vamos a verlo y ahora lo comentamos, vale No, Fenrir, este es perfecto Exactamente lo que quería. ¿Qué estás haciendo? Subjetos humanos. La siguiente frontera. Es demasiado tarde para los experimentos humanos. Ellos van a matar. Está bastante guapo, ¿eh? Es una pena que tiene tu fórmula. No lo hace. Me aseguro de eso. Pero sé a Deimos. Y él viene para el rey. Aunque para los demás que no están ahí dentro con ese gas, no aparezca nada. ¿Vale? Vamos a ver cositas. Como veis, se estaban trabajando juntos, ¿vale? Deimos, o mejor dicho Fenrir, trabajaba para Deimos. Pero Fenrir no sabía que Deimos como tal era malo. ¿Vale? De ahí que... En fin. De ahí que tuvieran perspectivas diferentes, ¿vale? Veis, el tío estaba experimentando en animales. Su toxina al principio, o su toxina como tal, lo que hace es hacer que los sujetos se vuelvan súper agresivos, hiperagresivos, como estoy viendo por aquí. ¿Vale? Dice que es demasiado potente, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual esto no es lo que él esperaba, no quería que se volvieran tan agresivos. De que necesite que lo cambien como tal. Deimos le dice que no, que está perfecto así. Exactamente lo que quería. ¿Por qué? Porque Deimos es malvados. Deimos es el mal personificado. Quiere acabar con Rainbow. Quiere acabar con todo lo que conocemos hasta ahora. Al menos tiene el detalle, ¿vale? Porque, a ver, tiene el detalle de salvar a Fenrir porque sabe que Fenrir es el único que puede llegar a producir esto de manera masiva. ¿Vale? Y aquí ahora, como ocurrió... No sé en qué película ocurre esto, la verdad, pero en alguna de... De... ¿Cómo se llama, tío? Independence Day o algo así. O en alguna de Alien, no me acuerdo. O incluso, no de Alien, sino de... Eh... Ben o en la película. No lo sé. ¿Veis? Aquí hasta ahora solamente han experimentado con animales. Vale, en este caso son ratones de laboratorio, tal y cual. Eh... Si es con ratones de laboratorio, es porque genéticamente es de lo más parecido a nosotros. En plan, luego viene que si el cerdo, que si tal, que si no sé qué. Creo que sí, ¿no? Por eso lo suena hacer con ellos. Porque a nivel genético, a nivel... Yo qué coño sé, la verdad, no soy científico. Literalmente. Tiene que... Tiene que... Pero eso siempre lo hacen primero con ratones y luego van aumentando a nivel de... A ver cómo interactúa, a ver cómo afecta este producto o este experimento en otros animales de más peso, más tamaño y más tal. Mira, a quién sabe lo que va a hacer. Porque si lo ha probado en ratón y se ha hecho eso, va a saber qué es lo que puede hacer con humanos. Y está muy guapo porque... Ponernos a pensar, gente. En un primer momento, el gas como tal de Fenrir, no quitaba... O sea, no es que quitara la visión como tal. Si os dais cuenta, aquí lo más primordial que tiene es el tema o lo más... Sí, lo más principal que tiene, en este caso, el gas de Fenrir, es que hacía que todo el mundo se volviera agresivos. Y se volvieran agresivos entre sí. O sea, se mataran entre ellos. ¿Os imagináis que esto hubiera llegado así tal cual a R6? Uff, hubiera sido muy loco, la verdad. Hubiera sido muy loco. Que... Que digamos que como tal, los atacantes inhalen este gas y se vuelvan todos locos y empiezan a disparar a todo el mundo. Me molaría muchísimo, la verdad. Pero igual sería demasiado roto, la verdad. De hecho, si conocéis Ticos Leches, hay un personaje llamado Renata. Que su ulti, literalmente, es que hace que todos los aliados se peguen entre sí. Literalmente. O sea, es una locura, la verdad. Y durante unos segundos empiezan a atacar a los aliados. Es de ellos mismos. Parece una locura. Y aquí, pues parece ser que era lo que iba a hacer al principio. Esto está guapo, ¿eh? Como se va metiendo ahí puñaladitas. Bueno, mucho. Muy bueno. Esto está guapo ahí, de toda la mano ahí. A ver, no está de la mano llena de sangre. Aunque parece que sí. Pero es por el color. Este es Cermet, ¿vale? El Jordan... Jordan Tracer. Me acabo de inventar algo de Tracer. Pero bueno, es Cermet, ¿vale? Y aquí dice, dice, oye, es una pena que... Es una pena. Tiene la fórmula. Aquí dice, no, me aseguré de ello. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho fue robar su propio... Su propio invento. Eso sí, me parece un poco... O sea, me disgusta un poco, gente, que Fenrir, como lo vemos aquí, parece una persona normal. Pero, sin embargo, con los trailers en el juego y tal, parece una persona físicamente demacrada, tío. Es decir, físicamente con esas ojeras, a lo Alba Mayo... O Alba Mayo, no. Alba Majo. Si me digo Alba Mayo. Alba Majo. Literal, ¿eh? O sea, tenga esas ojeras. Aquí no tiene nada. Aquí está perfecto. Como, ¿por qué, tío? Porque lo hace ver malo como tal. Conozcaremos, ¿veis? O sea, es como una persona normal aquí. Viene por Remo. Por cierto, y aquí queda bastante claro que... Si Fenrir acude a... A Thermate es porque va a meterse, como tal, en su escuadra. ¿Vale? De Redhammer. Redhammer. Que él, como tal, si os ponéis a ver su perfil, aunque todavía no está público, porque está solamente los tres... Si os ponéis a ver su perfil, como tal, dice que no pertenece a ninguna organización. ¿Por qué? Porque su organización, como tal, era ser científico... Entiendo que científico militar, la verdad, para Deimos. Pero que, obviamente, pues, visto lo visto... Oye, Deimos, no era esto lo que yo pensaba. No era esto lo que yo quería. O no era esto lo que yo que... No sé, lo que yo esperaba de mi trabajo, de verdad. No quiero que con mi trabajo se llegue a matar a gente. O se mate a gente inocente. Y más, coño, cuando acaba de matar delante suya a todos sus compañeros que han estado invirtiendo su tiempo junto a él, ¿no? Pero bueno. Pero sé a Deimos. Pero sé a Deimos. Y viene por Rainbow. ¡Tremebundo, amigos! Vamos a dejar este videito por aquí. La verdad es que me ha gustado bastante. En su momento ya lo vi, aunque... Sí, lo vimos, de hecho, en directo. Y dije, ya lo traeré, ya lo traeré. Al final se me olvidó. Y, en fin, traeré la historia, la parte 2 de Remus y Siege. Aunque... Lo comenté hace poco, la verdad. Por cierto, desde aquí, agradecer que deis un buen like al vídeo. Que le deis una buena compartición. Es decir, que compartáis bien el vídeo con toda vuestra gente. Aunque sea vosotros mismos, os lo llevéis o os lo enviéis a vuestro WhatsApp directamente. Porque... En fin. Youtube, últimamente, está un poco de la verga. Y, de hecho, ha habido muchos suscriptores que me han dicho, que ahora miren, me acaba de notificar este vídeo un día más tarde. Es como... Vaya. O sea, he publicado este vídeo, literalmente, el día, por ejemplo... 25... No, el día 24. Y he notificado ese vídeo el día 25 o 26. ¿Sabes? Un día, dos días más tarde. En plan... Así que lo he dicho. Por eso hay que meter mucha caña en los vídeos. Muchos likes. Y las suscripciones, por supuesto, porque es más de lo mismo. ¿Vale? Todo viene un poco sumado. Amigos, y me la vemos en el siguiente vídeo. Y toco más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. ¡Hasta luego, eh! Pero dale, que te veo. Te veo.